¿Qué es la jornada de Vicente del Moral? Bueno, por la jornada, la vigésimo segunda jornada Vicente del Moral de Teatrales, la verdad es que están siendo todo un éxito en participación, en calidad de actores, de actrices y de obras, incluso obras propias, que están demostrando la gente de Linares, porque todos son grupos de aquí, de la ciudad, están demostrando, desde luego, una calidad excepcional y que el talento en Linares, que el talento que hay aquí es grande, muy grande, y que tenemos que exportarlo hacia afuera, tenemos que dar muchas más oportunidades a la gente de aquí, sabiendo lo que tenemos, porque el talento, la cultura, desde luego nos hemos dado cuenta que es un generador de riqueza bastante grande y hay que explotarlo al máximo. Doce obras son las que se han representado, empezaremos el día 9 de noviembre, y terminarán el día 1 de marzo con la obra, que bonito es llegar a viejo o no, del grupo de teatro Los Críticos. La verdad es que estamos, ya te digo, muy contentos, porque prácticamente ha sido un lleno total y absoluto prácticamente todas las obras que se han escenificado aquí. He tenido posibilidad de hablar con algunos restauradores cercanos, bares, cafeterías, y lo decían, antes de comenzar el teatro ya se toman su cafelillo, la gente viene a tomar el café, y después cuando salen, bueno, pues se van a tomarse su cerveza con su tapita, o su copa, o su café, y entonces que no hay un sitio donde sentarse cerca del teatro. Incluso se avanza bastante, calles cercanas, todos los bares están ocupados, por lo tanto, eso hay que explotarlo. Y bueno, ya se termina la jornada Vicente del Moral, el día 1 de marzo, pero no termina la actividad cultural en Linares y ya nos vamos a meter de lleno con el FIMAE, que comenzará ya en el mes de abril, a finales del mes de abril, pero fuera del FIMAE también se van a hacer cosas. Ahora vamos a seguir dando oportunidades sobre todo a gente de aquí. He apostado por ellos porque, como te digo, tenemos una cantidad muy grande de artistas en Linares y hay que explotarlos porque son nuestros y porque tienen una calidad extraordinaria. Hace poco hablaba con un productor musical y audiovisual de Jaén, precisamente, y me lo decía, que estaba sorprendido de la cantidad de artistas que tenemos aquí en el mundo de la canción, en la música, y actores y actrices, que él no sabía que teníamos el potencial tan grande y que estábamos haciendo muy bien en explotarlo y así va a seguir siendo, si Dios quiere y no pasa nada, claro.